beurabak ¿Listos, amigos? ¡Vamos, desde arriba! resolvió... Solo en sus aposentos, la saquia se prepara para cortarse las venas ¡Raguante, Billy Meilis! Toma la copa con veneno Mientras el malvado malvolio planea su vaga semanal ¡Soy yo, la lagartija chupafija! ¡Soltad la virgust o probad el amargo trago de mi...? RANBOOOOOO RANBOOOOOO ¿Quién es Rodrigo? Agállate y te lo digo Eh... Sabes lo que mora acá ni no habrá compasión Sus entrañas le arrancan Cómo pierden su ingenidad Ay, ay! ¡Ay, hola! ¡No, no! ¡Para no! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Puta madre! ¡Tú te asesinaré! ¡La carneja de mierda! ¡Sás de ahí! ¡Te voy a colgar de las ventas! ¡Pero claro! ¡Se paga un poco! ¡Ah! ¡No! ¡Espera! ¡Déjame entrar! ¡Por favor! ¡No! ¡Me pregunto! ¡Te presto a margar oiga! Yo brindas! ¡La plata tomaño! Jajajaja! X-D-X-D ¡Ay! ¡Qué, tu madre! ¡Crajonrod partir! ¿Quién eres? ¿Quién sos? Hey! ¿Cómo te llamas? Vince... ¿Exítate? ¿Qué te digo?... A mi aparte la rechiflaban... ... los aryabchos... Bienvenido a tierra... Au! ¿Qué es esto? ¿Por qué hicieron eso? Es que eres grasoso. Ah, no mames si es cierto. Eres un estuartuante. Y los estuartuantes no duran mucho aquí. Oye tú, florecita. ¿Quién es que te mandes irá? ¿Qué te pasa? ¿Extrañas mucho a tu mami? Ya que lo mencionas, sí. Pero no más que tú a tu puta madre. ¿Qué te pasa? ¿A qué te das pasa? ¿De dónde dijiste que vienes? Yo. Pues de pelo. ¿De dónde yo vengo? Matamos a un hombre antes del desayuno solo para comerle el pito. Se sazona. Con pimienta. Negra recién molida. Y luego... Lo comemos. Se lo come. ¡Tú te la comes! He visto cosas que harían que un otaku perdiera su virginidad. Hacen tres días jugando LOL. Eso te cambia. Es que es él. Así que no. Mi vergudo amigo alrededor. Temo a decirte que no soy la leía de... Machito de mierda. Mímame los platos. Yo diría que soy de cualquier lugar donde haya programas y un buen voz hispano. Podría decirse que soy la encarnación del Ceres. Me llaman... Renner. ¿Los puede ver, señor Rango? Todos mis amigos y vecinos. Es una vida difícil. ¿Sabe cómo sobreviven al pasar de los días? Muriéndose. Tienen fe en que todo mejorará. Tienen fe en que Vaca va a ganar. El pueblo tiene que creer en algo. Y ahora... Van a creer en mí. El pueblo debe creer en mis balas. MIGUITO. ¡¿QUESA MUEHOS?! ¡NO CODEMOS DARSE UN ASTO CON SALUDADOS! Cierren el horto quedando caliente. Ahora... Déjenme ver MIERDA. ¡RELLENO JOZA SU MADREEE! Entre la gente bautista los tubs se han propagado. Causa de una causa que no te voy a jodgar Porque me caíste mal Anda caliente YouTube Al respeto le faltaron Nadie sabe nada de él Porque nunca se la han mirado El cartel es un cartel Ese compa ya está muerto Sheriff, ¿quiere decir unas palabras? Sí, sí Mifler Mifler Nomás no se la han amamado ¡BOLOCHE!